Querida familia del canal En Defensa de la Fe, Dios los bendiga, los cuide y los guarde por siempre. Recuerden que son muy amados y muy amadas por el Señor. Hoy me siento muy amado, muy feliz también y privilegiado de poder entrevistar para mí a un gran pastor, un gran siervo de Dios, un gran académico. Ahora más adelante él nos va a decir qué estudios Dios le ha permitido hacer. Pero quiero contarles un poquito de cómo contacté con él. Él se llama César Soto y escuché de él por primera vez en una entrevista muy particular que le hizo mi hermano y amigo Bastián Ángel a una joven llamada Pandereta Millennial en YouTube. Muy creativa, respuestas maravillosas, habla desde el corazón y se nota que conoce a Dios. Pero en mitad de la entrevista ella dice, hablando de que algunos le dicen que es una reformadora, ella dice que escuchó a un pastor que para ella sí es un reformador que estaba hablando acerca de conocer a Dios, pero no según nuestra imagen y semejanza, sino según como él se ha revelado. Y mencionó César Soto y me impresionó tanto la forma como ella habló de él que yo inmediatamente corté la entrevista ahí y fui a buscarlo a YouTube y encontré unos mensajes extraordinarios e inmediatamente le escribí. Le pedí una entrevista y me dijo que sí y hoy se está cumpliendo, gracias a Dios. Y agradezco a Milena, esa joven, valiente, creativa. Y luego terminé de ver la entrevista, claro está, muy buena, muy buena. Le doy la bienvenida al pastor César. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Natanael, gracias por la invitación y gracias a Milena, un saludo Milena, un abrazo para ti que serviste como puente en esta conversación. Gracias, sí, de verdad que sí. Pastor, lo he escuchado también en un canal muy interesante llamado Limut, allí un tema extraordinario, y anoche estaba escuchando un tema del pastor que ya he escuchado varios, donde él termina con una conclusión interesantísima. Él dice, la doctrina es importante, pero más importante es la persona. Me quedo con esa reflexión hermosa. El video se llama Respuesta Directa, Respuesta Franca, Honesta. Respuestas Honestas. Respuestas Honestas. Tú estás viendo el material por allá del 2018 más o menos. Delicioso, delicioso. Pero muy actual, siempre está actual ese material. En respuesta, calvinismo y arminianismo. Así que, pastor, hoy le voy a hacer preguntas difíciles, pero antes, permítame pedirle el favor que usted nos diga qué estudios le ha permitido el Señor realizar. A mí me cuesta mucho, a mí, explico por qué me cuesta hablar respecto de esto, Natanael. Porque yo he conocido gente que sabe muchísimo, pero muchísimo, mucho más que tú, que yo, y que nunca han pisado la sala, un aula académica. Correcto, de acuerdo. Ha sido pura disciplina, mucha inteligencia, pero mucha disciplina de estar leyendo, de estar conversando sobre estos temas. Y también he conocido, por otro lado, gente que ostenta grados doctorales y que tú no sabes si se encontró el grado doctoral adentro de una caja de cereales o algo por el estilo, pero no pasó por una institución seria. Entonces, es difícil, porque, no porque alguien tenga un grado académico, su opinión automáticamente debe ser tomada como válida. Hay gente que a veces, sin ninguna cosa, tiene un insight muy interesante sobre el texto bíblico, y uno dice, wow, aquí hay algo especial, a pesar de que no hay nada. Yo tengo la bendición de, a ver, yo tengo en este momento casi 46 años. Joven. Y tengo la bendición, gracias, todavía hay gente que me considera joven. No, estás joven, estás joven, claro que sí. Entonces, desde los 18 años más o menos, yo empecé a estudiar en instituciones teológicas en Chile, como para ir completando los grados, los créditos necesarios para la licenciatura. Estudié en varios lugares, seguí estudiando en México, y hace unos años atrás tuve la oportunidad de poder cursar una maestría en estudios bíblicos dictada por la Universidad Eastern, aquí en los Estados Unidos, y fue una experiencia muy bonita. Durante todo este tiempo he tenido el privilegio de poder escribir dos libros y publicarlos también. Todo en relación a la reflexión teológica. Uno de ellos se llamó Cristianismo 2.0, y el otro se llamó Metáforas, que es un texto dedicado a una relectura de las parábolas de Jesús. Así que es eso, y durante todo este tiempo he estado pastoreando, dirigiendo un centro de estudios en línea, se llama Prisma Teológico, y es eso. Y abriendo espacios donde quiera que uno pueda, para poder conocer lo que la gente piensa, lo que la gente siente respecto al texto bíblico, y uno aprovecha de entregar la perspectiva que uno tiene sobre los temas que a veces la gente pregunta. Como en el caso de Respuestas Honestas, eso data del 2018 más o menos, el que tú viste. Siempre la gente envía preguntas, siempre la gente quiere saber algo. Y está bien, está bien. El día en que, digamos, tenemos todas las respuestas, no necesitamos preguntar más. Tal vez va a ser el día en que se nos llene más el corazón de orgullo, porque debe siempre haber lugar y espacio para la pregunta. Yo valoro mucho eso. Amén, amén. Eres un joven pastor apasionado, y cada vez que escucho tus mensajes, percibo el fuego de Dios en tu corazón, el amor por Dios y por su palabra. Así que bueno, entremos en materia, vamos a hacer preguntas difíciles. Entremos en materia. Alguien que yo sé que las sabe responder. Dice la primera pregunta. ¿La Biblia es la palabra de Dios o en ella se nos revela la voluntad de Dios? Partimos con una fuerte inmediatamente. Bravísima. Lo que pasa es que, bueno, voy a tratar de simplificar un tema que es muy complejo. Tenemos que pensar en a qué nos referimos cuando hablamos de palabra de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al conjunto de libros, y eso es palabra de Dios, porque yo voy a ir al texto y me voy a encontrar con partes atroces en el texto. Y yo voy a preguntarme, ¿es eso atroz que me dice el texto palabra de Dios? Por ejemplo, cuando el salmista habla acerca de los babilonios y dice, bienaventurado el que estrelle a tus hijos, a los hijos de los babilonios, sobre la peña, bienaventurado. O sea, ¿estoy pensando yo que eso es palabra de Dios, así como letra por letra? Es complicado. Entonces uno tiene que preguntarse cómo es el proceso de revelación y cómo es que el texto bíblico llega a los trabajos. Para mucha gente es un proceso muy sencillo, prácticamente que los textos, o sea, para mucha gente no se lo pregunta. Y más o menos asume que lo que va a comparar a la librería cristiana, eso es, y así casi casi que llegó encuadernado y listo. Pero si nosotros vamos a la misma Biblia, nos vamos a dar cuenta que, y esto voy a decirlo y va a resultar un poquito chocante, pero lo voy a explicar. Ninguno de los personajes bíblicos tuvo Biblia. Sí, señor. Ninguno. Ninguno. Ni siquiera Jesús, porque hasta ese momento los escritos que hoy día conocemos en la tradición hebrea como el Tanakh, que es la Torah, los Nebiyim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los otros escritos, eso todavía no es un cuerpo oficial. Eso se vino a dar por ahí por el 90 después de Cristo en un concilio. Y ahí determinan que esos son los libros que van a quedar. Y quedaron otros fuera. Entonces no hay un corpus oficial, más que tal vez la Torah, que es lo más establecido en ese momento del judaísmo del Segundo Templo. Pero de ahí para atrás, por ejemplo, los que están escribiendo lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento no saben que están escribiendo el Nuevo Testamento. Están escribiendo registros, algunos de la vida de Jesús, otros cartas a distintos lugares. Ellos no saben que el día de mañana va a llegar una persona y va a decir, este texto se ve que hay algo ahí de Dios, lo vamos a conservar, lo vamos a guardar, lo vamos a transmitir. Y siglos más adelante alguien va a decir, agarremos todo esto y pongámoslo junto. Y siglos más después alguien los va a imprimir todos juntos y nos lo va a vender en la librería. Es un proceso larguísimo. Entonces, ¿dónde es que las palabras de Dios finalmente surgen en medio de todo este proceso? Yo creo que las palabras de Dios están en toda esta experiencia de revelación de Dios con su pueblo. Nosotros experimentamos a Dios en nuestra vida y de acuerdo a cómo lo vamos experimentando, vamos entendiendo cómo eventos, lo vamos interpretando como eventos que Dios ha provocado. Nos pasa hoy día también, nos pasa hoy también. A veces nos encontramos con alguien, nos bendice y decimos, ok, Dios me hizo encontrarme con esta persona. A veces vamos en el autobús y escuchamos a una persona hablar y esa persona que habla, de repente, puede haber dicho algo muy simple, pero gatilló algo acá adentro. Sí, señor. Y uno dice, oh, Dios me está hablando. Y uno interpreta la realidad conforme a la visión que uno tiene. El mundo antiguo tiene una visión muy estrecha de lo que es Dios. Por eso es que nosotros en el Antiguo Testamento encontramos expresiones como el Dios de Israel. O sea, para ellos, en su cosmovisión, es solo de Israel. Las otras naciones tienen otros dioses. Casi tribal para ellos. Exacto, exactamente. Esa es la palabra que iba a usar. Es una concepción tribal. Y va avanzando hasta transformarse en una cuestión universal, por así llamarlo. No obstante, lo tribal sigue siendo parte de nuestra esencia como seres humanos. Por eso, hasta el día de hoy, vamos a encontrar personas, muchas personas, que no conciben la salvación fuera de su denominación, por ejemplo. Sí, señor. Por ejemplo, es esta denominación y todas las demás están equivocadas. Yo tengo la razón, el resto está equivocado. Y tengo la Biblia para probarlo. Como los versículos. Y los del otro lado piensan igual. Dicen, nosotros tenemos la verdad, el resto está equivocado. Y tienen la Biblia para probarlo. Entonces, ¿dónde está ahí la palabra de Dios? En mi lectura, la palabra de Dios está en un proceso en el cual me aproximo al texto, trato de entenderlo, y en ese proceso de tratar de descifrar la riqueza que hay ahí, yo experimento la voz de Dios, la palabra de Dios. No está de más decir que en el texto bíblico que nosotros hemos heredado, a ningún corpus literario se le llama palabra de Dios. Lo único que se le llama palabra de Dios es al verbo encarnado. Él es el logro, Él es la palabra. En el texto bíblico, los primeros cristianos, cuando se hablaba de la palabra de Dios, se hablaba de una persona, no de un texto. Muy bueno. ¿Y quién era esa persona? Pues era Jesús. Y entonces, el escritor del Evangelio de Juan va a poner en boca de Jesús expresiones como el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces nos damos cuenta que, bueno, para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús. Él es la palabra de Dios. Él es la expresión de la sabiduría de Dios. Él es la fuerza creadora. Él es Dios. Y eso va a ser un ejercicio teológico posterior. Claro, nosotros necesitamos textos y eventualmente cuando es fácil hacer el enroque de decir, ok, estos textos me hablan de Dios, estos textos me comunican la voluntad de Dios, pero interpretándolos, por supuesto, todo eso hacen estos textos. Por lo tanto, es palabra de Dios. Está bien, yo entiendo ese proceso, pero yo me decantaría, pero es un asunto personal, a decir el texto bíblico contiene la palabra de Dios, da testimonio de la palabra de Dios, nos comunica la voluntad de Dios, pero también en el texto mismo hay una cantidad de elementos humanos importantes que tenemos que saber discernir para no de repente estar imponiendo, por ejemplo, a la gente, cosas que tienen que ver específicamente con la cultura de un lugar, de un tiempo, y que no son aplicables como palabra de Dios para hoy. Yo me quedaría con una respuesta más o menos así. Excelente, muy buena, muy edificante. Qué buenos datos, gracias pastor. Segunda, difícil también, ¿hay diferencias entre los dos testamentos con respecto al carácter del Dios que se revela en ellos? Sí, sí, hay diferencia. Pero creo que tiene que ver... No me quiero meter en el tema de los atributos de Dios. Uno de ellos que la teología usualmente ofrece es el de la inmutabilidad. Entonces, no me quiero meter a conversar sobre ese tema, porque filosóficamente es muy complejo. Pero, si partimos de una idea de un Dios que no cambia como nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos de un momento a otro. O sea, podemos terminar esta conversación siendo diferentes a cómo empezamos esta conversación. Por ejemplo, no vemos a Dios con ese nivel de cambio, pero el ser humano cambia. Y a pesar de que a nosotros no nos gustaría pensarlo de esta forma, yo quiero proponer una forma de pensar esto, mira. El texto bíblico nos dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, yo veo que en el proceso es el ser humano el que transforma a Dios a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de sus necesidades. A imagen y semejanza de sus enemigos. ¿En qué sentido? Si Dios es mi Dios y es de mi tribu, y mi tribu odia a los de esa otra tribu, entonces mi Dios odia a los de esa otra tribu. Si yo estoy esclavo, por ejemplo, en un lugar, Dios me quiere salvar a mí. No quiere salvar a los que me esclavizan. Por lo tanto, no hay ningún problema para nuestra perspectiva ver de que todos los primogénitos que no tienen nada que ver con la cautividad en el sentido de directa responsabilidad, bueno, todos esos mueren. Pero eso no es ningún problema para el escritor del texto, porque esas otras personas no le importan a Dios. Según esa perspectiva, claro. Claro, si yo estoy en guerra, ¿cuál es el Dios que a mí me conviene que tenga? Pues un Dios guerrero. Entonces, Dios es guerrero, Dios es varón de guerra. Y me va a defender a mí. Y me va a defender a mí y no a los demás. Entonces uno dice, ¿esa es la forma en que Dios está actuando o esa es la forma en que el ser humano está percibiendo a Dios? Porque yo voy al Nuevo Testamento y Jesús dice, amen a sus enemigos. Busquen el bien de los que los persiguen. Hazles el bien. Es más, dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hablando acerca de amar a los enemigos. Dice, ¿por qué hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos? Entonces dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso me lleva a pensar en esta figura de ser hijo de. O sea, nuestro Padre Celestial está diciendo, ustedes son hijos de. Y la expresión hijo de es más que una expresión filial. Tiene que ver con actuar de acuerdo a la misma naturaleza de aquel que yo nombro como mi Padre. Profundo. Entonces, si mi Padre se hace bien sobre buenos y malos, y yo quiero ser hijo de mi Padre Celestial, yo debo hacer. Exacto. Exacto. Por eso es que Jesús, cuando habla con algunos fariseos, les dice, ustedes son hijos de vuestro Padre, el diablo. ¿Significa que Satanás concibió hijos? No. Significa que ellos están actuando como si Satanás fuese su padre. Excelente. No, esa es la forma en que la filiación funciona en el texto bíblico. Hasta el día de hoy, cuando nosotros insultamos, bueno, yo no insulto de esa forma, pero hay gente que insulta a alguien y le dice, eres un hijo de. Del diablo. Y cada cual rellene la expresión como quiera. Si es cristiano o no cristiano, da lo mismo. Pero eres un hijo de. Entonces, ¿está pensando realmente que esa persona es hijo de lo que acaba de decir? O en realidad está diciéndole, actúas como si fueras hijo de una persona. ¿Sabes por qué? Claro, porque la ofensa no es hacia la madre de esa persona. Sí, así es. Ni la conocen a veces. Ni la conocen exactamente. Pero están diciéndole, oye, es como que actuaras como si fueras hijo de. Entonces, de la misma forma funciona en el texto bíblico. Entonces, vamos a ver que Jesús nos pone una forma distinta de ver a Dios, de entender a Dios. Este no es un proceso abrupto. Este es un proceso paulatino. Voy a poner un ejemplo que nos puede servir de puente. Tenemos el libro de Jonás. Se nos cuenta la historia de que Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. Nínive, por entonces, habría sido la capital del imperio asirio. Los asirios son los peores enemigos que ha tenido el reino del norte y de los peores enemigos que ha tenido el reino del sur. Lo mejor que le pudiera pasar a Israel y a Judá es que se destruya Nínive. Es lo mejor que pudiera pasar. El texto dice que Jonás es enviado a predicarles a ellos. No quiere hacerlo. Por eso se esconde y va para otro lado. Por eso es que aparece el gran pez que se traga a Jonás. Que, ojo, el gran pez, que es todo un montón de especulaciones al respecto, lo hemos puesto en el centro del relato cuando es totalmente accesorio. Es un accesorio en el relato. No es lo importante. Lo importante es que Jonás llega y predica sin ninguna gana de que la gente se cambie de parecer o lo que sea. Sin embargo, la gente escucha y la gente cree. Y se arrepiente. Y a mí me interesa mucho cómo es que Jonás, el libro termina, porque el libro termina, dice, Jonás llega afuera de la ciudad como esperando para ver en qué momento Dios la destruye. Porque eso es lo que quiere él en el texto. No sucede. Tiene mucho calor. Dios hace crecer una planta, una calabacera. Crece, le da sombra. ¡Uy, qué rico! Aquí estoy bien. Nosotros hay que... En la noche la calabacera es herida por un gusano. Muere. Al día siguiente, ¡Ah, deseo morir! Porque ya no tengo la calabacera. Muy dramático este Jonás. Y Dios le dice, oye, tú te lamentas así por una planta que ni siquiera te preocupaste de plantar, ni de hacerla crecer, ni nada. Y yo, ¿cómo no me voy a preocupar de... Y habla de miles que no son capaces de distinguir su mano derecha. 120.000 personas. 120.000 personas que no son capaces de distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Que la expresión no sabe distinguir su mano derecha y su mano izquierda probablemente esté referida a niños. Porque esa es una expresión que habla acerca de niños. Un niño es el que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, es como si le dijera, oye, yo no me... ¿Acaso yo no tendría que tener misericordia? Y hasta de los animales, ¿no? Exacto. Entonces, y el libro termina inconcluso porque no sabemos cuál es la actitud que va a tomar después Jonás. Pero el texto pretende que así sea porque quiere que el lector comience a pensar sobre quién es que Dios tiene que mostrar misericordia. ¿Solamente sobre su pueblo? ¿O quiere mostrar misericordia también sobre otros pueblos? Y malos. Y malos también. Entonces, eso impulsa la reflexión teológica. Cuando llegamos a Jesús, Jesús termina diciendo directamente amen a sus enemigos. Entonces, es un avance de nosotros, los seres humanos, de comenzar a ver a Dios de una forma distinta. Entonces, no es que Dios cambie, no es que sea otro Dios, es que hay generaciones y situaciones y cosas que van impulsando a ir viendo a Dios de la forma de la forma que quiere ser visto. Para mí, es muy lindo lo que aparece en el Evangelio cuando dice el que ha visto a mí ha visto al Padre. Y eso a mí me sirve como referencia para decir, ok, ¿tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cómo es que actuaría Dios? Mira a Jesús. Porque Él nos ha venido a comunicar al Padre. Así es. Qué lindo. Gloria a Dios. Podríamos decir también que Dios trabaja con el hombre respetando las limitaciones del hombre. Vemos, por ejemplo, al salmista en los salmos imprecatorios diciendo, Señor, que mis enemigos sean enterrados vivos, que sus hijos no tengan pan. Y viene Jesús y nos enseña, pidan más bien bendiciones para los que los persiguen. Sí. Sí, sí. O sea, hasta el día de hoy, Nata, hasta el día de hoy, Nata, Dios sigue trabajando con nuestras limitaciones. Siempre, claro. Hasta el día de hoy, siempre con nuestras limitaciones. Y yo por eso, a mí, yo siempre le doy gracias a Dios porque, porque, porque a pesar de que soy una persona limitada y que somos muy limitados, Dios sigue interesado en nosotros. Yo, yo he dicho desde un tiempo a la fecha, no puedo decir he dicho siempre, pero desde un tiempo a la fecha he dicho que todos nuestros entendimientos de Dios y todas nuestras teologías nos sirven solamente hasta el día en que muramos. El día en que morimos, todo se va al tacho de la basura y vamos a entender cosas de la forma que realmente son. Sí, señor. El apóstol Pablo dice, ahora conocemos en parte, o en parte conocemos, en parte profetizamos, pero llegará un momento en que conoceré cómo fui conocido. Da a entender de que hoy día hay certezas de algunas cosas y en otras vamos inventando y vamos especulando y vamos viendo, pero llegará un momento en que lo que es en parte será completo. Ese momento no va a llegar mientras estemos aquí en la Tierra. Entonces, es muy bueno para ejercitar nuestra humildad darnos cuenta de esa limitación. Sí, señor. Todos estamos limitados respecto de lo que Dios es, respecto de lo que Dios puede hacer, respecto de lo que Dios quiere. Entonces, uno tiene que considerar eso siempre a la hora de hablar de Dios, porque yo no sé con absoluta certeza exactamente lo que Dios quiere hacer. Ni puedo explicar a Dios con total certeza. Por eso que a mí no me gustan las recetas. Como que hermano, hermana, haga esto, luego haga esto otro y va a ver que esto va a suceder. Eso fue una receta. Porque cuando uno va y conversa con la gente en total honestidad, la gente te puede decir, sí, ya me habían dicho eso, yo hice eso, lo hice una vez, tres, cuatro veces, nunca ha sucedido. Y alguien puede decirle, porque nos encanta citar la Biblia, la pinta nuestra, entonces alguien puede decirle, no, pero mira, Naaman, siete veces tuvo que hacer el asunto. Hágalo siete veces, hermano. Y empezamos a sacar números de por aquí y de por allá para justificar nuestros procedimientos. Yo la verdad, que lo único que sé es que a veces Dios me ha sanado sin pedirle nada y otras veces pidiéndole y ha hecho cosas maravillosas con gente, a veces mediando la oración, a veces sin mediar la oración. ¿Cómo funciona? Es que no hay una forma. Esto no es mecánica. Esto no es, agarra un litro de agua caliente y un litro de agua fría y vas a tener dos litros de agua tibia. ¡Oh! No, no es así. Esto es más complejo y como es más complejo, nos desafía a tener que ser más humildes a la hora de decir, esto es lo que Dios quiere o así hay que hacerlo. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Perfecto, pastor. Espero que no sea la última vez que me diga que sea una invitación porque tengo muchas más preguntas que hacerle, pero me queda poco tiempo. Él tiene que irse y he reservado. Sí, dime. No, está bien. Yo creo que si me sigues invitando yo no tengo razón por la cual decirte que no, amigo. Amén, amén. Gracias. El pastor tiene un excelente canal. Les voy a dejar el canal del pastor aquí debajo en un enlace para que ustedes vayan, se suscriban y consuman el contenido que es excelente y he reservado la pregunta que a mi juicio es la más difícil de todas las que le he hecho para el final. Esta es Juan 10.10 dice que el que vino para hurtar, matar y destruir es el ladrón, el diablo. ¿Cómo explicamos la destrucción de Sodoma, los antediluvianos y las destrucciones del Antiguo Testamento e incluso las del Nuevo como Ananías y Zafira y Herodes en Hechos? Espérate, ¿cuál es el pasaje que tú me dijiste? Déjame buscarlo aquí. Juan 10.10. Espérate. Ok, déjame ponerlo aquí. Juan... Le voy a poner Juan 10 solamente. Sí. ¿Me dejan leerlo? Pero claro. Ok. El capítulo 10. Le pusieron por título, porque no es que la Biblia tenga el título, esos son títulos editoriales. Sí. Yo a mis estudiantes siempre les digo cuando vamos a estudiar un libro específico de la Biblia, les digo, bórrenle todos los títulos, porque el texto cuando va a traducción no tiene subtítulos de nada y a veces el editor por organizar el material a veces corta y divide material que debiera ir junto para poder entenderlo. Pero bueno, para este caso da lo mismo. Voy al verso 1. Dice, Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre, por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta ahí voy a leer. La interpretación que dice que el que viene a robar, matar y destruir no está en el texto. En ningún momento el texto dice de que ese es el diablo. Jesús habla de que otros vinieron antes que él. Uno se tiene que preguntar entonces a la luz de la experiencia, ¿cierto? este texto es escrito por ahí por la década de los noventas del primer siglo. Uno tiene que considerar quiénes son los que han venido antes. Y la verdad es que hubieron el movimiento mesiánico, es una cuestión que surge post-exilio y se comienza a desarrollar y muchos anterior a Jesús se levantaron con la idea mesiánica, diciendo de hecho que eran mesías. Cierto. Y muchos sacaron a la gente, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay testimonios en donde hubieron algunos que sacaron a personas de Jerusalén, las llevaron al otro lado del Jordán y las llevaban al otro lado del Jordán para hacer una cuestión simbólica bueno, más que simbólica, era ritual prácticamente que era como volver a entrar a la tierra atravesando el Jordán de vuelta, como lo encontramos en el libro de José. Entonces, pasan de nuevo y la idea era que Dios iba a intervenir nuevamente e iba a destruir a los que los estaban oprimiendo. Recordemos de que después del exilio los judíos están bajo dominio persa todavía y los persas después son destruidos o son derrotados por los griegos. Luego Alejandro Magno muere, se divide todo el imperio y los seleucidas con los tolomeos pelean y pelean por este pedacito de tierra donde está Judá y una vez que se imponen los seleucidas la opresión que hubo sobre los judíos fue enorme comparable tal vez al exterminio nazi. Es enorme lo que ocurre y ahí comienzan a surgir muchos caudillos y gente no solamente los macabeos que son los que finalmente logran la emancipación sino más adelante también porque la emancipación duró pocos años luego Roma viene y otro imperio más entonces la idea mesiánica se fortaleció mucho hubieron otros que vinieron antes y al parecer son esos a los que alude el texto cuando dice todos los el verso 8 todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos pero las ovejas no les hicieron caso pudiera ser ese el caso el texto no 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 define de que el ladrón que viene a robar matar y destruir sea el diablo sea el diablo esa es una idea posterior luego de que hemos interpretado la figura de Satanás y hemos dicho ok entonces aquí tiene que estar hablando del diablo pero el texto en estricto rigor no habla acerca del del diablo luego tú me preguntas respecto de la destrucción en donde claro porque si si es el diablo el que roba mata y destruye que onda Dios destruyendo por ahí va cierto si y también porque Jesús le dijo a los discípulos Juan y Santiago ustedes no saben de qué espíritu son porque estaban pidiendo que que si Jesús les daba permiso de pedir que descendiera fuego sobre los samaritanos exacto exacto que buen paralelo hiciste ahí porque resulta de que da a entender de que no es la visión de Jesús en cómo Dios funciona sin embargo como dices tú tenemos en el texto bíblico que no solamente no solamente Sodom y Gomorra sino que tenemos en el texto bíblico instancias donde donde Dios manda que vayan y destruyan a todos a todos hasta los bebés de pecho a todos y uno se pregunta ¿ordenó Dios eso? Pregunta obligada claro ordenó Dios eso la respuesta fácil sería bueno el texto dice que Dios lo ordenó por lo tanto Dios lo ordenó sí sí pero si nosotros vamos al mundo antiguo todos los pueblos que invadían a otros pueblos lo hacían en nombre de sus dioses sus dioses los mandaban es una forma de hacer que la guerra tenga un sentido la guerra santa claro la guerra santa es la forma de validar un montón de atrocidades porque la explicación que mucha gente ha dado que no es la explicación del texto bíblico sino es explicaciones que se ofrecen y yo valoro porque tratan de explicarlo pero no estoy de acuerdo cuando dicen no no es que Dios sabía que si dejaban vivos algunos de estos luego se iban a volver en contra de ellos la verdad es que es ¿por qué dejó vivo a Caín entonces? ¿por qué dejó vivo a Caín? por ejemplo si sabía entonces uno tiene que llegar y decir Dios habrá ordenado eso luego uno va a cómo es que Jesús muestra al Padre y dice el que ha visto a mí ha visto al Padre entonces yo me pregunto Jesús ¿mandaría matar a toda esta gente? evidentemente la respuesta a la luz del Nuevo Testamento es no bueno si Jesús no lo hace ¿cómo es que Dios el Padre lo haría? es ahí donde entramos con estas dicotomías o de decir es un Dios diferente es un Dios distinto ¿cómo? aquí vale la pena bueno esto daría para hay que profundizar hay miles de textos antiguos en donde son los dioses los que mandan textos no bíblicos por supuesto que son los dioses los que mandan hacer ciertas destrucciones y todo eso pero acá hay una figura que también pertenece a las culturas antiguas que se llama etiología la etiología busca explicar un fenómeno actual a través de un evento del pasado muy bueno por ejemplo en el capítulo 2 de Génesis una vez que aparece esta creación que sale de la costilla del varón el texto dice por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y estará en una sola carne entonces el relato está visto a la luz de un fenómeno que el escritor tiene en su presente ¿por qué tienen que casarse? ¿por eso por qué tienen que unirse? porque en ese origen que ofrece el capítulo 2 de Génesis ambos eran una sola carne es una explicación de un evento presente con algo del pasado eso es una etiología por ejemplo cuando vamos al texto quienes han ido a Tierra Santa se van a dar cuenta que en las cercanías del Mar Muerto hay pilares de sal varios pilares de sal que estaban en el tiempo que se escriben los textos oye ¿por qué están esos pilares de sal? se preguntarían en algún momento bueno y ahí aparece la sabiduría popular y la idea de explicar eso ese pilar de sal es es la mujer de Lot porque ella era una mujer de Sodoma porque ella fue una mujer que desobedeció porque ella por mirar para atrás mira si es es totalmente intransigente el asunto por mirar para atrás se transforma en un pilar de sal y ahí viene toda la explicación por eso hermano hermana no mires para atrás no puedes mirar para atrás porque no puedes mirar para atrás exacto entonces es muy es muy duro es muy difícil y también ahí aparecen mil explicaciones lo que pasa es que mira para atrás añorando la ciudad de la cual había salido llena de pecado llena de eso ya son explicaciones nuestras el texto es mucho más escueto dice pocas cosas dice se dio vuelta pum pilar de sal como sucedió pero el asunto es que el escritor en la actualidad en el momento que se escribe hay pilares de sal y de alguna manera hay una explicación ¿por qué destruye Sodoma y Gomorra? hay evidencia geológica de que en el lugar donde tradicionalmente se cree y estuvo Sodoma y Gomorra hubo un cataclismo masivo algunos piensan de que pudo haber sido energía geotérmica que ocurre porque toda esa zona tiene una actividad geotérmica muy 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 fuerte otros piensan de que hubo una una erupción un meteorito algo en la mente del escritor de la época existe de que existe la idea de que en ese lugar que ahora está destruido porque el escritor que escribe quienquiera que creamos que es el escritor Moisés de acuerdo a la tradición u otro escribe si creemos que es Moisés escribe al menos cuatrocientos y tantos años después por lo tanto está la idea de que hubo una ciudad que fue destruida de forma fulminante y viene este elemento que es un elemento pedagógico es un elemento instructivo la etiología explicar algo que se vio del pasado que se ve en el presente con un acto del pasado y está esta idea ok lo que pasa es que esta ciudad era de esta forma era de esta forma era mala hoy día la gente lee a la rápida y dice fue destruida porque todos eran homosexuales eso es una forma entiendo entiendo de donde viene la idea porque los ángeles van a buscar a Lot y se topan con que la gente del pueblo quiere tener relaciones sexuales con ellos y nosotros podemos decir inmediatamente por eso es que Dios quiere destruirlos por gays por homosexuales pero el texto no dice eso en Ezequiel más adelante va a hablar acerca de Sodoma y Gomorra y va a hablar en una profecía contra Jerusalén va a decir oye tu hermana Sodoma fue destruida porque la ociosidad creó en ella otros vicios y no extendieron su mano con el oprimido no ayudar y tiene mucho sentido cuando uno considera que en el mundo antiguo existe algo que se llaman leyes de hospitalidad las leyes de hospitalidad que algunas personas pueden pensar de que es algo irrelevante en el mundo antiguo tiene una relevancia increíble una ley de hospitalidad en la que hace que Lot por ejemplo mete a estos ángeles y que afuera mientras la gente está pidiendo sácalos para violarlos porque esa sería la expresión cultural de ahí es sácalos para violarlos él le dice tengo dos hijas vírgenes se las ahí tienen hagan con ellas lo que quieran pero no toquen a estos eso es horrible desde la nuestra hoy es inadmisible el único escenario en que una actitud así pudiera tener cierto valor es dentro del marco de una sociedad que todavía es seminomade hay ciudades pero casi todo el mundo es seminomade está en un lugar por un tiempo luego se mueve así es que en una sociedad que se conforma de esa manera la solidaridad entre los beduinos del desierto es clave para la supervivencia por lo tanto se genera a lo largo de miles de años una serie de códigos tienen que ver con la hospitalidad entonces a mi huésped yo lo tengo que proteger con la vida no puedo violar eso porque no se debe hacer es por eso que hay relatos en el texto por ejemplo cuando Abraham ve estos tres varones que van a ser los que van a ir luego allá al principio no sabe quiénes son sin embargo les ofrece de todo oye aquí hay comida acá hay esto a lo otro etcétera y luego es que aparece este asunto de que dice el señor oye le voy a esconder a mi siervo Abraham lo que voy a hacer pero es luego de que está todo este ritual estas leyes de hospitalidad son tremendamente importantes entonces el texto si nos deja ver de que de que estos ángeles debieron haber sido tratados con hospitalidad pero la gente quiere violarlos que es una cuestión que yo no digo que no haya habido homosexuales en la turba que aparece descrita en el texto pero lo que lo que quiero decir es que la idea detrás de esa violación colectiva es humillarlos humillarlos es dejarlos el texto dice que los ángeles salen y los ciegan a todos y yo no sé yo no sé tú Natanael yo no sé la gente que está escuchando pero si yo voy a hacer algo lo que sea de capital importancia y me quedo ciego se acaba mi motivación se acaba todo se acaba todo me doy la media vuelta veo pido ayuda algo y el texto muestra porque quiere mostrar que este asunto es realmente perverso muestra que ellos siguen buscando la puerta a pesar de estar ciegos una cuestión es poco plausible difícil de creer pero el elemento dramático está ahí porque se quiere mostrar que es una ciudad perversa que no recibe al extranjero como debe recibirlo sino que los humilla los posiblemente en algunos casos los mata y eso en una sociedad nómade y seminómade es terrible no hay no hay respeto no hay amor por la gente y entonces ok es una forma de también enseñarle a las personas ustedes no actúen como ellos no obstante en el libro de Ezequiel cuando se hablan las palabras en contra de Jerusalén se va a decir que Jerusalén es peor que todas esas ciudades castigadas es más culpable es más culpable pero no vemos a nadie diciendo ah Jerusalén estaba llena de homosexuales a pesar de que pero es que el texto no lo dice entonces también nuevamente hay cosas que dice el texto y hay cosas que interpretamos nosotros entonces ahí está eso en respecto de las otras destrucciones yo me atrevo a decir y lo digo a título personal no estoy pidiendo que la gente crea exactamente eso yo no creo que Dios haya ordenado la matanza de ningún pueblo yo tampoco pero en el mundo antiguo el mundo antiguo así funciona mandamos a matar es Dios el que manda anda y hazlo y pastor un paréntesis no te olvides lo que vas a decir incluso en nuestro tiempo por ejemplo si un líder de algún país es malo y medio dice algo y le da un cáncer la gente dice Dios Dios le puso el cáncer claro sí 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 o sea nosotros todavía tenemos arraigado la cuestión tribal en donde hay gente que dice no 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 yo creo en el karma o sea al que hace cosas buenas le pasan cosas buenas al que hace cosas malas le pasan cosas malas el otro día una persona me escribió eso en un posteo que yo realicé y le dije me encantaría que así fuese me encantaría que así fuese que a la gente buena le pasaran cosas buenas y a la gente mala le pasaran cosas malas me encantaría que así fuese la vida a mí me ha mostrado que no pasa así que a la gente buena se enferma de enfermedades que no importa cuánta gente ore por años no se sanan niños no sé si tú te acuerdas o conoces a Julio Melgar claro cantante cantante tremendo muy bonito el ministerio de él un montón se enferma de cáncer un montón de gente va cada vez que se hacía un evento ahí todo el mundo le declaró sanidad profetizó sanidad el señor dice una seguridad yo tanto cuidado yo cada vez que alguien dice el señor dice yo hago una cara y luego digo por favor di algo centrado di algo que por lo menos tenga un respaldo en el texto bíblico no 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 te vayas con la emoción de decir cosas que no vas a poder no vas a estar ahí para para verlas cumplir o no y lamentablemente en esta ocasión digo lamentablemente porque que más quisiera yo de que lo que dijeron haya sido tal cual un montón de gente diciendo el señor dice que te sano que te esto y lo otro y tu postre en estado será mayor que el primer y un montón de cosas que y lamentablemente Julio Melgar muere cuando yo escucho a la gente quizá le dar explicaciones después porque les hacen algunas preguntas no es que básicamente es como que pero si está sano ahora está sano en la presencia del señor bueno si si vamos a jugarnos esa carta entonces pues no tiene ningún no tiene ningún sentido o sea no si si todos vamos a decirle no lo que pasa es que tú no estás viendo que está sano pero ahora está sano porque está en la presencia del señor no entonces yo creo que hay que tener más respeto y hay otros más crueles que dicen no lo que pasa es que eso era palabra de dios pero él tenía algún pecado escondido alguna incredulidad es horrible es horrible porque jugamos con la sensibilidad de la gente jugamos con el dolor de las personas y eso eso no se hace eso no se hace vemos en el texto mismo hay un tipo que está enfermo y los discípulos le preguntan señor ¿quién pecó? este o sus padres o sea la pregunta viene viciada de entrada asumen que él está enfermo porque pecó el asunto es saber quién si él o sus padres nos están preguntando ¿por qué está enfermo? ¿qué habrá sucedido? ellos asumen que su condición es porque pecó ¿y eso podría ser parte del pensamiento hebreo heredado por el texto del antiguo testamento? ¿podría ser? o sea ese es un pensamiento el el la cuestión retributiva la teología retributiva viene desde siempre en el ser humano y el antiguo testamento apoya de alguna manera la justicia retributiva o sea la justicia de que tú haces una cosa y te viene el castigo rápido como los amigos de Job pensaban exacto exacto ellos parten de la base de que Job vamos tú hiciste algo o sea nadie esto no le pasa en balde a la gente tú hiciste algo eso es justicia retributiva teología retributiva y Jesús dice no esto ocurre para que para que la gloria del Señor sea sea mostrada por eso cuando nosotros nos acercamos al sufrimiento en el mundo nos acercamos al dolor a la enfermedad no tenemos que perder tanto tiempo en preguntarnos por qué eso ocurre tenemos que darnos cuenta de que esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para poder bendecir a esa gente para poder ayudarles a esa gente para poder visitarles en una parábola que cuenta Jesús donde dice tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber estuve desnudo me vestiste estuve enfermo me visitaste estuve en la cárcel me fuiste a ver son todas cosas muy concretas al que tiene hambre dale de comer al que tiene sed dale de beber al que no puede vestirse por la razón que sea vístelo al que está enfermo es curioso por qué no por qué nosotros la primera actitud es vamos a hacerlo pasar al frente vamos a ponerle las manos vamos a y todos vamos a declarar que está sano es bien curioso porque el texto dice anda a verlo anda a verlo al que está preso visítalo Dios puede sanar Dios puede sanar a alguien yo tengo mi convicción personal mi convicción dice sí pero no siempre ¿qué es lo que puedo hacer siempre? ir a verlo ir a verlo estar para esa persona no necesito ningún don sobrenatural no necesito ningún llamado pregaláctico para poder hacer eso ir a ver a la gente nosotros a veces estamos un poquito mareados con ciertos aspectos sobrenaturales del evangelio y descuidamos cosas que son muy naturales que son muy aterrizadas que son muy sencillas ahí están para ser vividas y tenemos que hacer eso vivir el evangelio y vivirlo de la forma más práctica posible amén gracias pastor no le quito más tiempo porque se nos fue el tiempo pero por favor así sea una vez por semana como yo soy de de agayudo sigue siendo invitado al canal cuando usted pueda porque tengo muchas más preguntas que hacerle quiero hablar con usted acerca de cómo hace un padre y una madre que tiene un hijo homosexual qué debe hacer cómo lo debe tratar si este padre es cristiano qué hace un padre si un hijo se le suicidó pensar que se le perdió para siempre ya no hay salvación para él preguntas muy difíciles pero yo sé que tú las has abordado y me gustaría que las compartieras también aquí en el canal los que quieran y son curiosos vayan al canal de él y ya la van a ver antes de que la llegue aquí oye pero Natanael yo te quiero decir una cosa el canal que está más actualizado con las enseñanzas y todo es el canal no es un canal personal sino es el canal de la iglesia excelente amor original ahí se meten amor original y ahí está y también el podcast que está ahí en Spotify se llama sobrevivir con fe todas las semanas estamos subiendo estamos en la quinta temporada ahora de hecho en un rato más me toca grabar para el capítulo de esta semana así que bueno ahí hablamos algunas cosas mándame todos esos enlaces para compartirlo debajo de este video por favor sale perfecto querido pastor gracias ha sido un deleite escucharlo para la gloria de Dios gracias Natanael mis hermanos y mis hermanas que escuchan también van a decir lo mismo esperamos sus comentarios sus preguntas para que el pastor se motive a venir y se suscriben al canal díganle vimos la entrevista estamos motivados queremos aprender más vayan al canal y lo dicen para que él siga viniendo te doy las gracias Natana muchas gracias a ti mi pastor muchas bendiciones para todos los que vean este video ya somos familia mi familia y mis amigos me dicen nata así que ya somos familia ok ya somos